Y hey, buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite para el canal Atentos porque en el día de hoy os traigo una pedazo de noticia y es que se ha filtrado y confirmado que llega una nueva skin de Spiderman Próximamente en el Fortnite y en este video os voy a contar y a mostrar la manera de poderla conseguir y también de forma gratis Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del video si os interesa todo esto Como siempre antes de empezar pues muy rápidamente el código de mi canal os dejo por aquí ROESCON2SYT por si alguien quiere hacer pues alguna comprita en el Fortnite para poder estar pues así un poquito apoyando al canal Y si os ha gustado este video y os ha servido de ayuda gente pues no dudéis en dejar vuestros likes, suscribiros al canal si sois nuevos Y compartir el video para que más gente pueda conocer la llegada de esta nueva skin de Spiderman Y también de como poderla conseguir dentro del Fortnite Bueno amigos pues esto es un notición que lo hemos podido conocer a través del anuncio oficial de la nueva colaboración entre Fortnite y Marvel Estos nuevos cómics que se van a llamar Zero War Por si no lo sabíais al comprar cada uno de estos cómics que en total van a ser 5 Vamos a poder estar consiguiendo pues una serie de cosméticos dentro del Fortnite Y ahí es donde vamos a poder estar consiguiendo la nueva skin de Spiderman Por aquí os muestro el blog oficial que aquí ya nos indica pues todas las recompensas que vamos a poder estar consiguiendo a través de estos nuevos cómics Y también de todas las fechas de cuando van a estar disponibles ¿no? para poder estar comprándolos Pues por aquí ya nos indica que todo esto empieza el 8 de junio Esta fecha es cuando va a aparecer el primero de los cómics Y aquí mucha atención ya nos indica que este primer cómic incluirá el código para un atuendo nuevo basado en Spiderman Obviamente una nueva skin de Spiderman Como os he dicho este está disponible el próximo 8 de junio del 2022 Pero luego esta nueva skin también está disponible a través de la tienda de objetos del Fortnite Este cómic obviamente lo podéis comprar a través de cualquier tienda de cómics que esté cerca de vuestro pueblo o de vuestra ciudad O sea una tienda física Y también lo podéis comprar a través de tiendas digitales Como por ejemplo aquí ya os dejo un enlace para poder estar reservando este cómic Que deciros que cuesta unos 7, bueno casi 8 dólares En euros serían unos 4 o 5 euros Y a través de este enlace que lo tenéis en la descripción de este vídeo Ya podéis estar reservando este cómic Y de esta forma ya aseguraros la nueva skin de Spiderman Que como os he dicho próximamente aparecería a través de la tienda de objetos del Fortnite Entonces importantísimo de momento No sabemos que Spiderman traerá esta nueva colaboración con estos nuevos cómics Podría perfectamente ser el Spiderman de Tobey Maguire Que es uno de los Spiderman que mucha gente quiere ver en el Fortnite como skin Muchos también quieren ver al Spiderman de Miles Morales Así que perfectamente podrían ser cualquiera de estos dos O incluido el Spiderman de Andrew Garfield Que serían pues básicamente los actores principales de las películas de Spiderman Pero yo creo que al final los de Epic Games traerán un Spiderman basado en los Spiderman de los cómics Por lo tanto que habrían muchísimas posibilidades Próximamente cuando se sepa oficialmente que skin de Spiderman traerá esta nueva colaboración Pues os subiré otro vídeo, ¿vale? Y bueno, en el inicio del vídeo os he dicho que tenemos un método para poder estar consiguiendo Tanto la skin de Spiderman como también todos los otros cosméticos de forma gratuita, ¿vale? Importante, esto, bueno, ya os subiré otro vídeo al detalle Porque creo que vamos a tener que estar usando también, bueno, el método de VPN, ¿vale? Para cambiar de país, ¿no? Nuestra dirección IP Porque con el tema de la suscripción en la página de Marvel Aquí vamos a poder estar pues obteniendo todas estas recompensas de forma gratis, ¿vale? Como veis aquí pues tenemos la opción de poder estar empezando una prueba gratuita de 7 días ¿Vale? Que, pues bueno, aquí nos indica que cuesta 9,99 euros después de estos 7 días Pero nosotros lo podemos estar quitando, ¿no? O sea, cancelando la suscripción cuando queramos Así que esta sería una de las formas para poder estar consiguiendo Tanto este primer cómic Que deciros que solamente tenéis 7 días Entonces, para poder estar consiguiendo todos los cómics, ¿vale? Lo que tendríais que hacer es estar esperando a que se publicara el último Y luego simplemente estar pues creándoos una cuenta aquí Registrándoos, usar estos 7 días de prueba Y estar leyendo todos los 5 cómics De esta forma vais a obtener todas las recompensas, ¿vale? Si no queréis con todos los cómics Pues lo hacéis con el primero de ellos Que, como os he dicho, pues aparecerá el próximo 8 de junio del 2022 Y ahí simplemente tendríais que estar pues leyendo este primer cómic Y de esta forma ya vais a poder estar consiguiendo la nueva skin de Spider-Man Totalmente gratis Si esto, si sois impacientes, ¿no? Si sois más pacientes Pues os saldrá más a cuenta Esperaros hasta que se publique el último de los cómics Leerlos todos y conseguir todas las recompensas gratis Pero próximamente ya os subiré un vídeo Pues mostrando todo esto más al detalle, ¿vale? Porque creo que tenemos que hacer bastantes pasitos Así que nada, gente De momento, con esto yo ya os dejo Espero que os haya gustado el vídeo De ser así, dejar vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludito Y gracias por vuestro apoyo Chao 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 Gracias.